¿Cómo estás? Pablo está muy bien, está creciendo en su parte condicional, estamos trabajando fuerte con él y él también, pero hasta que no esté a tope, no lo puedo exponer, es exponerlo a él y exponerme a mí como entrenador, así que, pero está muy bien y va creciendo en su parte condicional. Muy bien, viene trabajando muy bien, está creciendo en su parte condicional, una vez esté listo para entrar progresivamente, porque lo que está claro es que él no va a entrar a jugar 90 minutos, como cualquier jugador que viene llegando va a tener que entrar progresivamente y por supuesto que tiene como pelear un puesto, cualquiera del equipo tiene como pelear un puesto y eso es lo mejor para todos, que haya competitividad.